Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy os traigo chicos el gusano más gigante que habréis visto en toda vuestra vida Junto con un montón de mobs que pertenecen al mod del modular bosses Un mod que está para la 1.8 y que hace poquito que ha salido Si que es cierto que hace meses que está digamos en desarrollo Pero hace a cosa pues de un mes más o menos Que ha salido la versión final, la primera release, la 1.0 Ya digamos como que completa Aún queda mejorarlo y hacer algunos detalles Porque ahora os enseñaré alguna cosilla que no va muy bien Pero me ha encantado, es algo brutal de verdad El gusano es X espectacular, es gigantesco tío E incluso he pensado que podemos llegar a hacer algo con él No sé si os mola la idea y veo que tiene apoyo el vídeo Pues podemos llegar a hacerlo por algún reto, algún apocalipsis o algo así A ver que tal se comporta Entonces chicos, os voy a enseñar todo lo que trae Que como digo hay un montón de mobs que tengo por aquí ahora mismo Y armas y cositas, ítems chulos ¿vale? En primer lugar tenemos aquí una espada Bastante chula, la verdad A ver, se ve un poco rara Pero es un poco extraña Pero a la vez mola O sea, no está mal No podemos darle el click derecho digamos No tiene ninguna propiedad específica Y hace pues 20 de daño La verdad que no está nada mal Por aquí tenemos el arco Que también está bastante guapo Si le das una tensión normal Pues dispara flechas pues normales Como cualquier arco Pero si lo tensamos del todo Como veis se ilumina Y la flecha que dispara Digamos que no tiene efecto de caída Como veis hace el efecto de partículas Y el sonido Y no tiene nada de caída Por lo que si estamos muy lejos Pues va a ir directamente al enemigo De hecho vamos a hacer así un momentito Vamos a coger una vaca Las vacas siempre son Son las que pillan Ahí en este juego A ver Ponemos ahí una vaca Y vais a ver Que digamos que le disparo No, 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 no No quería coger esto Esto es mío Gracias esto Luego lo vais a ver Que esto es para el gusano ¿Vale? Luego os lo enseñaré ¿Vale? Le apunto tal cual Sin caída Y como veis Va directo a ella Y lo mata Bueno, claro No sé cuánto daño Cuánto daño hace el arco No tengo ni idea Pero tiene que hacer mucho Por otra parte tenemos aquí La guadaña doble Doble porque como veis Pues es una guadaña Pues por delante y por detrás Bastante épica La verdad que mola mucho Visualmente está muy chula El diseño Los diseños se los han currado bastantes Y de los mobs también Lo vais a ver Y la guadaña Pues es necesaria para matar Algún que otro mob de ellos ¿Vale? No sé si para Bueno, no sé para cuántos Pero para uno en concreto Sí que sé que Con la guadaña Es con lo que mejor le das O creo que incluso Es lo único Y como veis la lanza Sí te vuelve Como un boomerang Vale, entonces Dejamos todo esto Y voy a enseñaros ahora mismo Pues me quedo la guadaña Si acaso ¿Vale? Vamos a dejar esto por aquí Y voy a sacar Algunos cuantos mobs ¿Vale? Por aquí que tengo Y los vamos a ver Yo no los he visto todos tampoco Porque como veis Pues hay bastantes Pero los pocos que he visto Están brutales Fijaos Esto es un robot Fijaos la animación que tiene Está guapísimo Y cuando queda el suelo Como veis Hace una especie de círculo Una onda expansiva Que la verdad que revienta todo Fijaos El golpe Está brutal, tío Tiene el fuego en el pecho Que... ¡Uy! Y esto de aquí es como veneno Fijaos Bueno, te quema Pero creo que también hace veneno ¿Eh? Creo Y el sonido y todo Es que está increíble De los mejores mods En cuanto a animaciones de mobs Pues se refiere Que yo haya visto, eh La verdad Fijaos por aquí Las turcas Como van Rotando y demás Fijaos Ahí está el suelto Con la onda Y este Hay que ir disparándole Hay que ir dándole Y cuando le das varios golpes Ahora lo vais a ver Digamos que poco a poco Le vas quitando vida Bueno, él se engorila mucho Vale, esto ya lo estáis viendo Ahí está Vamos a ver si podemos apartarnos un poco Y cuando le demos unos cuantos golpes No sé si cuatro tal vez O por ahí Se caerá Se arrodilla Y cuando se arrodille Entonces tenemos que golpearle ¿Vale? Vamos a golpearle con la espada mismo ¿Veis? Y entonces le hacemos daño Y ahora ya no ¡Uy! Mira, ha cerrado el... ¡Qué bueno! Cierra el pecho Eso no lo había visto Y bueno, básicamente Pues así hay que ir matándole, ¿no? Hay que hacer que se arrodille Y luego golpearle en el pecho Para quitarle vida Entonces, bueno Este es uno de ellos El otro Vamos a venir por aquí De hecho voy a quitar ya esto Voy a ponerme la espada ¿Vale? El paragon ya lo hemos visto ¡Tatters! ¡Uh! Bueno, mira, este tiene una... Esto es la muerte, chaval Es la muerte Esto lo había visto en vídeo Pero yo no lo había sacado Vale, podemos golpearle tal cual en espada Está brutal, tío Es que de verdad que los mobs Son guapísimos, tío Si... Es que ya sabéis que yo Eh... No soy de traer muchos mobs Muchos mobs Pero cuando traigo algunos Es porque realmente a mí me... Me ha encantado Me ha impresionado Y os lo traigo porque quiero compartirlo con vosotros Entonces, bueno Aquí está la muerte No sé si voy a poder matarla Sinceramente Pero bueno Ahí la tenéis ¿Vale? Vamos a continuar El octopus Un ojo bastante asquerosillo La verdad que... Da un poquito de asco No vamos a engañarnos Mira, tiene dos... Bueno, que eres el pro de tu casa ¿O qué? Fijaos Vale, lo he matado Sí Y me da un papel Vale, este papel Esta nota La he visto varias veces Bueno, de hecho está Digamos que aquí en el mod ¿No? Para cogerla Eh... Aquí Y creo que te pone diferentes mensajes Pero no sé muy bien para qué sirve Eh... ¿Has matado al boss? Bueno, he matado al boss Y... No sé qué Y me ha dado esta nota Pues muy bien Bueno, un ojo feísimo También, la verdad Uy, que rápido se muere Otra nota A que todos los mods Te dan... Todos los mobs Quiero decir Te dan notas Vale, vamos a pasar A la... Uy, que asco Que asco, tío Es como una... Eh... Es un... Un escarabajo gigante Puede ser Parece más bien un escarabajo ¿No? Más que una cucaracha Pero es que... Que asco Es que suelo decir el nombre Me he dado un asco ya Vale Este también Este parece mucho ¡Eh! ¿What? ¿Qué me ha hecho? Me ha tirado al suelo ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Fijaos A ver Como una cuestión Parece mucho Parece un... Un... Digamos que un enemigo Bueno, una de las... De los... Ya lo diré Vamos, del Venten Mira, me tumba Que te reviento Qué guapo, tío Sí, parece como del Venten ¿Verdad? Está muy guapo, tío Oye, que se hace como una sombra Que va por el suelo Fijaos Y tira una especie de aura Es que es tan brutal De verdad que... Yo flipo, tío ¿Veis? Saca esa onda Que te da como ceguera Y tienes que evitar Pues que no te dé Ahí lo he matado Obviamente porque estoy en creativo Pero... Si no estuviese en creativo Me habría curtido Pero... Pero bastante Guapísimo Otro por aquí El cerebro Vale, este cerebro No tendría que haberlo sacado Tendría que haberme fijado Bueno, este cerebro Digamos que es el cerebro Del gusano ¿Vale? Luego os enseñaré más detalladamente El tema del gusano Porque de momento Está bugueado Y yo no puedo entrar a la menos Pero... Se supone que puedes entrar Al interior del gusano Y tienes que matar al gusano Desde dentro ¿Vale? Es algo epiquísimo Está muy fresco Pero... Bueno, de momento Creo que no se puede Ahora os lo enseñaré Vale, Spark Vale, estos son partículas Realmente esto no son... Esto es el corazón también Del gusano Vale, todo esto fuera Vamos a coger ya Los demás que me quedan por aquí Ahí está Una calavera que va volando Bueno No tiene más Es una calavera Pues... Bastante normal El golem El golem está muy guapo Porque el golem ¿Veis? Se forma Del material En el cual tú lo hayas creado ¿Qué hace? Me acaba de tumbar Bueno, bueno, bueno Que me dejes Que me dejes Mira qué guapo, tío Y el sonido también Fijaos que, por ejemplo Yo qué sé Si lo... Si tiro el golem En la lava ¿Saldrá un golem de lava? Esto es algo que... A ver Ah, no Sale de tierra Vale, habría tierra debajo ¡Eh, se ha muerto! ¡Qué bueno! Si lo tiro aquí Se formará de... De la... ¿Esta es la diorita? Bueno, no lo sé ¿Veis? Y depende del material Pues se formará de un material O de otro Vamos a probarlo Porque puede estar muy guapo Ver un... Un golem Yo qué sé De obsidiana O de diamante A ver Esto ya son pruebas Que... Que quiero hacer yo A ver Vamos a hacerlo así Para no fallar Que haya como que Bastante suelo Y lo vamos a tirar Ahí Efectivamente Golem de... De diamante Y ahora vamos a hacer uno De... De obsidiana Ahí está Eh, eh, eh Tranquilo, fiera Ahí está Oye, estaría guapo Que se pelearan entre ellos La verdad que Moraría bastante ¿Os imagináis En lugar de los golems De minecraft Tener uno de estos En tu casa? Que te proteja La verdad que puede estar muy guapo Vale, chicos Pues nada Enseñando esto Pasamos al... El chop chop ¿Este cuál era? Ah, vale Este sí Son unos bichos también Bastante feos De hecho creo que hay varios Creo que estos tres son... Sí, heavy chop Son los mismos Pero de diferentes colores Ah, no Pero este es más grande Este es como una especie de boss Hostia, que asquito de bichos La verdad Dan bastante asco No me... No me gustaría nada Encontrármonos estos En mi mundo, eh Yo lo comento Vale, a ver un momentito Vamos a quitar los... Vale, perfecto Porque es que si no ¿Cuánto tiempo tengo de...? Vale, ya está Ok, chicos Y ahora sí que sí Yo os he enseñado, digamos Todos por encima Vamos a pasar A lo que todos estamos esperando Que es el gusano Gigante, coloso, titán El fiera de su barrio ¿Sabes? Lo voy a tirar... De hecho, me he venido a una zona Bastante fea Pero es bastante plana Para poder enseñaros mejor Por eso he venido aquí, ¿vale? Entonces Lo tiramos, chicos Y vamos a flipar con el gusano ¡Ahí va! ¡Pum! Ahí tenéis Al gusano más grande De todo Minecraft O sea, el gusano Más gigantesco Que habréis visto jamás en la vida Es que... Mirad esta bestialidad, tío Es realmente... Realmente bestia Pero muy bestia Lo que va haciendo es eso Se mete dentro de tierra Y va saliendo ¿Vale? La boca que tiene También es Lo peor que... Vamos Da bastante canguelo Da bastante miedo Fijaos que boca, tío Si te golpea Yo porque estoy en creativo ahora mismo Pero veis Te lanza al aire Y mueres por caída No te mata directamente él Dándote mordiscos y tal Al menos de momento, ¿vale? Pero sí que es cierto Que si te golpea Pues te manda al aire Y te puede matar por caída Como digo Entonces La boca está... Muy lograda Me encanta Fijaos que... Que... Burrada Se ve chulísimo Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra en juego El caramelo que tenemos Este caramelo Es para atraer su atención Y hacer que venga hacia nosotros De forma que cuando venga hacia nosotros Eh... Su boca nos comerá Y automáticamente al comernos Digamos que apareceremos dentro de su interior Pues bueno Es un poco redundante Dentro de su cuerpo, ¿vale? Eh... Y desde dentro le mataremos Desde fuera no se le puede matar Vale, pues... He tenido que iniciar en un mundo nuevo Porque me ha craseado por algo No, la verdad que no entiendo Porque es la primera vez que me crasea Pero bueno, en fin Sacamos al gusano de nuevo, ¿vale? Y os lo vuelvo a enseñar Ahí está Y con, eh... Como os estaba comentando Con el caramelo Lo que haces es atraer su atención Para que te coma Y aparecer de esa forma En su interior Y matarle desde dentro Está muy, muy chulo Así que vamos a colocar ya esto por aquí, ¿vale? Como digo Le dais clic derecho Y lo dejáis en el suelo Automáticamente Él ya va a venir Se va a sentir atraído Por el caramelo Y nos va a intentar comer E impresiona bastante Cuando viene a comerte La verdad A ver si conseguimos ver la boca En lugar de que me venga Y vais a ver lo que me ocurre, ¿vale? Por eso digo que es un fallo Que aún no está arreglado En el mod Aún no está solucionado Que no sé si a alguien Le funcionará bien Pero a mí, por ejemplo Pues me da este fallo Y únicamente tengo este mod Oye, ¿por qué no? ¿Este gusano no le gustan Los carameros o qué? A ver Me ha salido el gusano tonto Ah, ¿sabes? Hay gusanos y gusanos Este me ha salido un poquito tontito Pues no sé por qué no viene el gusano Debería venir y siempre viene Ahora me deja mal Vamos a ver Gusano ¡Ahí está! Fijaos Viene y ¡Pum! Automáticamente descargado terreno Y aquí deberíamos aparecer En su interior Pero Ocurre esto Caes al vacío Y mueres Y eso siempre Entonces nada Yo lo he estado hablando con el creador De hecho me ha comentado Hablarlo por privado Si intento solucionar algo Tengo algo en claro Os lo diré, ¿vale? Y seguramente pues yo que sé Traeré algún vídeo guapo Contra el gusano Lo usando contra él ¿Vale? Que puede estar como digo Brutal Pero bueno De momento no podemos dejar Que nos coma Porque ocurre esto Que te caes al vacío Pero La intención es que cuando te coma Aparezcas en su interior Y lo puedas matar Desde su interior Pero ya veis que es brutal Que es gigantesco Fijaos que boca, tío Impresiona un montón Estar en el suelo Y ver esa boca Que viene hacia ti Es de verdad que es No sé A mí yo cuando lo he visto Me ha encantado Así que nada chicos Aquí voy a dejar El vídeo Espero que os haya gustado Que os trajera Pues esto por aquí Para yo que sé Traeros algo diferente Vamos a sacar Otro gusano más Ahí está La fiesta del gusano Vamos Ahí otro más Me va a petar el mundo Pero bueno Mira dos gusanos ¿Qué pasa si se comen Dos gusanos? No, no pasa nada Bueno Era una prueba Pues eso Espero que os haya encantado El vídeo chicos Dios es que Impresionan un montón Voy a bajar Para verlo desde el suelo Si es que puedo Ay Que me empujan todo el rato Espero que os haya encantado Como digo Ya sabéis que cualquier like Y comentario Os agradece muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Yo sé Enormes